Vamos ahora a la parte 8 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos porque no las puedo mostrar por copyright. Comencemos con la parte 8, bien, y final. Bueno, la madre de Aristeo visita a Raquel, así que bueno, mientras tanto Aristeo se entrega a la policía y pide que ayuden a la madre y confiesa todo sobre Raquel. Así que bueno, mientras que está confesando, ya la policía está yendo a donde está Raquel, ¿no? Por suerte, cuando la madre de Aristeo fue a buscar a Raquel, Raquel le termina disparando. Pero por suerte la policía ya estaba yendo a un camino, ya que Aristeo habría declarado. Así que van y detienen a Raquel. Llevan a la madre de Aristeo al hospital y gracias a Dios queda viva. Finalmente Aristeo le pide perdón a la madre por no haber seguido sus consejos de cuando le dijo que había algo raro en esa mujer. Así que bueno, finalmente la madre lo va a perdonar. Solamente quería lo mejor para el hijo. Después de todo esto, que la madre se recupera, pasa un tiempo, ¿bien? Y finalmente Marisol y la madre le festejan el cumpleaños a Aristeo. Aristeo tuvo que pagar con cárcel, pero con mucho menos tiempo ya que habría declarado. Así que lo ayudó un poco el juez para que no sea tan fuerte la condena. Y cuando sale, finalmente quien estuvo con él fue Marisol y la madre. Así que Aristeo se enamora de Marisol, le da una oportunidad y finalmente la madre se queda tranquila. Que el hijo está con una mujer bien, que la quiere y que sabe que lo valora. No por el dinero, sino por cómo es. Así que bueno, y terminan siendo felices los tres juntos. Ahí termina el capítulo. Si lo quieren ver con imágenes lo pueden ver en el canal de YouTube de ellos. Porque yo no las puedo mostrar acá por tema copyright. Solo les puedo contar un poco de qué trata. Y a ustedes si les gusta lo ven allá. Ahora, digamos game over, porque yo ya me voy. Son las 6 de la mañana. Estoy grabando. Sí, sí, no importa. No hay hora para grabar.